Todo ahora, recién ahora, estoy más nervioso ahora que en el partido, porque bueno, se cumplió el objetivo, pero se sufrió muchísimo y la verdad que a veces, más que no sea fuerte, la cabeza y el cuerpo es el momento de ganarlo. Parecía que no podían dominar la pelota, o sea, los norvíos los dominaban ustedes, ¿verdad? Y no teníamos nada por ganar, ellos tenían todo por ganar, nada por perder, nosotros tres. Así que vos sabés que la psicología de la vida es fundamental. Nosotros si ganamos, hicimos lo que teníamos que hacer, y si perdíamos, mueramos un delincuente. Entonces, es muy difícil, hay que ver cuántas personas hacen su trabajo con gente alentándola o putiándola, como nos toca a veces a los futbolistas. Así que la gente de Ferro, como en la mayoría de los partidos, nos alentó a morir, confió en nosotros, y todo lo que recibimos desde afuera fue apoyo. Bueno, yo creo que en esta oportunidad fue todo un grupo y por eso se consiguió el objetivo. Sí, 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 siempre fuimos un grupo unido, por ahí no nos salían las cosas, por suerte y gracias a Dios hoy nos salieron. Por ahí tuvimos la suerte que no habíamos tenido en los partidos, y bueno, lo buscamos, dejamos todo. Por último, ¿hubo algún incidente con los jugadores gigantes? Sí, normal, normal porque... Ahora es la salida. Sí, sí, puede ser, pero nada que nos pueda sorprender a esta altura del partido en el futuro. Bolude, si siempre que pierde está enojado. Si hubiéramos quedado nosotros del lado contrario, capaz hubiera pasado lo mismo. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.